Vamos a proceder al retiro de tres canes que trabajaron, ya cumplieron su etapa útil y vida de trabajo. Así que pasan al retiro de servicio y también se van a menciones especiales para el personal que ya ha cumplido 10 años en esta vida especial. Bueno, el reconocimiento para esos canes, también para el trabajo de ustedes. Exactamente, sí, como nosotros ya lo saben, trabajamos acá en el ámbito de la Unidad Regional Trelew. A lo que va del año y el año pasado hemos tenido muy buenos resultados y intervenciones, así que bueno, la dinámica de la jefatura, continuar con esta modalidad. Y sí, es una mención por ahí especial para los canes por todo el trabajo aportado, así que bueno, van a pasar a retiro para el descanso. ¿Con el retiro de estos animales se planifica la incorporación también? Sí, exactamente, ya está planificado del año pasado, ya hemos adquirido, vinieron de Puerto Madryn, por ahí no sé si recuerdan que han tenido a Chacría, así que vinieron tres y después tuvieron tres más acá. Así que el plantel se va renovando anualmente. ¿Cuáles son las razas que están teniendo hoy en la actualidad? En la actualidad se manejan los blockhands para búsqueda de personas, después tenemos los pastor Belga Marinoi para seguridad y narcóticos, y después también la niña de agujero sable que se denomina para búsqueda de personas o también para narcóticos. ¿Aproximadamente cuánto tiempo les lleva hacer el entrenamiento efectivo de los canes? Tenemos una dinámica de aproximadamente entre un año y un año y medio, es más o menos con todas las indicaciones, el plan de vacunación, los procesos de socialización, ambientación, todo ese trabajo.